Hola, soy Pedro Manzi, jugo como estriker de la ciudad de Villanagar. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de jugar aquí en Nepal. Estoy muy emocionado de jugar en la NFL y quiero hacer mi mejor esta temporada. Estoy representando a España. Creo que es el primer jugador de Villanagar en Villanagar. Me siento muy feliz. Es difícil, pero estamos entrenando muy duro. Jalo tiene una buena filosofía. Su filosofía es jugar el balón y tener una larga posesión. Creo que es un poco difícil, pero estamos haciendo bien. Me siento muy emocionado porque es difícil para mí jugar en altitud. Es mi primera vez jugando aquí en Nepal. Es difícil, pero me siento muy bien porque el equipo juega muy bien. Tenemos el control del juego y todo el equipo juega con confianza. Y tú ves el resultado. Nosotros ganamos 3-0. Tienes veces hablamos juntos con el lenguaje nepales. Pero cuando intento escuchar la conversación, siempre cambian en inglés. Para mí es fácil. Todos los jugadores son muy divertidos, muy amigados. Son como una familia. Y yo se siente permanecerceré. Me siento siento donde estaría en casa. Tienes veces Gracias.